¡Buenos días, señoras y señores! Desde TNP y para el mundo, esto es El Precio Justo. Conocer en nuestra estrella del firmamento, la invaluable Lissita Ileanes. ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, pero muy buenos días! Como atan acá, arrancamos hoy, programa de El Precio Justo. ¡Miren lo que es la tribuna! ¡Cada vez más gente! ¡Cada vez más gente! Quieren todos participar por el cero kilómetro que tenés la posibilidad de ganarte todos los días acá en El Precio Justo. ¡Impresionante! Quedan 84 llaves. ¿Se irá hoy el cero kilómetro? ¿Qué pasará? Vamos a ver los números arriba, los números arriba mientras yo me voy posicionando, porque llegó el momento de mostrarles el look que tengo para el día de hoy. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Miren! ¡Ah, qué preciosura! ¡Muy París! ¡Increíble! ¡Me encanta! La santaña me la traje, tiene como siete años. ¡Urbano y elegante! Si me las enfocás de medio de lejos, quedan bien. Ahora, si lo haces un plano, ya se nota que está gastado. ¡Ay! Hermoso, pero me encantan esas santañas. ¡Bien! Y ahora sí, que no sé dónde estábamos. ¡Ah! ¿Qué le parece si empezamos? Comenzamos el programa. Hola, Rodo. ¿Qué le parece si empezamos a jugar? Ya tenemos a los primeros cuatro participantes del día de hoy. ¡Hola, bienvenidos! Norberto, Carmela y Egu. Así es. Yo tenía una mía que llamaba Egui. ¡Ah! ¡Hola, mi amor! Así que ahora... ¡Hola, mi amor! Así que... Ahora vamos... ¿En serio? Así que... Yo creo que llegó el momento de empezar a jugar. Sí. Me apareció del plano. Llegó el momento de empezar a jugar. ¡Hola, Jamito! ¡Hola, Lishi! ¿Cómo va? ¡Buen viernes para todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué divina remera! O sea, te dije que me gustan las remeras y no te las hacés acá nunca más. No, no. Es que dije, hoy voy a ser más informal. Viernes... ¡Ah! ¡Ah, no! Realmente. Vos sabés que yo te... Por un momento tuve miedo. Es una patota que tiene. No, no. Dije, voy a poner algo blanco, transparente. Muy punta del este. Muy paena. A ver, ahí abajo ¿cómo estás? No, ahí abajo estoy. Tengo un jeep. Aparte de detonado. No, no. Aparte de estar tanto sentado es como que uno, viste, va... A ver, me gustaría verte. A ver, a ver. Señor director, permiso, ¿eh? Ahí está. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! Dos... Dos... ¡Ay, no, no, no! ¡Te gusta, Cogote! Tengo que hacer algo, algún ejercicio. ¿En serio algún ejercicio? Varios ejercicios. Varios. Unos cuantos. Pero bueno, vamos a arrancar a jugar. Sí. ¿Qué van a cotisiquitar? ¡Eh! Tenemos que cotizar unos auriculares con micrófonos para juegos. ¡Hola, Lizy! ¡Hola! 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 Yo te voy a arrancar el dedo. No me soltaba. ¿Escuché que estás en malla, va? ¿O es una musculosa? Un body. ¡Ay! ¡Apa! ¡Mina! ¡Preciosa! A ver, desfila la chinita. ¡Atención! Pasaré... ¡Defiles! ¡Presencia! ¡Esto hay que cotizar! ¡Ausencia! Ahí está. Por si la quieres contratar. ¡Claro! La estoy representando. ¡Ah, muy bien! Ahí está. Te tendría que representar, Joan. Sí, por favor. Lizy, producción. ¡Ay, Dios mío! Conseguí desfiles, todo. Te consigo de todo. Sí. ¿Cómo? Ya tengo los primeros trabajos que no tienen que ver con el arte. ¡Sí! El arte de la pasarela. ¡Ah! Sí. Escuchame. Hay que hacer eso. Querida, las argollas que te pusiste. ¿Cómo? Hace un montón que no te fueron. Muy grande. Nunca tuve directamente. Siempre me la prestaron acá en las argollas, siempre me la prestaron acá en el canal. Para usar. Yo no tengo. Me tendría que comprar. Sí. Para acompañar. Claro. Vamos a ver. Arrancamos a cotizar y empezamos con la ABU. ¿Cuánto decís que sale, ABU? A ver, a ver. 3.000. 3.000. 3.000. Norberto. 1.800. 1.800. 1.800. Carmela. 1.600. 1.600. Egu. 2.300. 2.300. A ver, a ver, a ver. Les cuento que los auriculares con micrófono cuesta 3.449. ¡Abu! ¡Adelante! ¡Adelante, ABU, hermosa! ¡Qué bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Mua! ¿Todo bien? Todo bien. ¿De dónde sos, ABU? De Moreno. De Moreno. ¿Con quién viniste? Con mis nietas, mi nieto, mi hermana y mis sobrinos. A ver, las nietas, el nieto, los sobrinos. La familia unita. Son un montón. ¿Cuántos son? Los campanellis. ¡Ocho! Ni los que faltan. ¿Y cuántos faltan? Y faltan, mira, son 10 nietos, 3 bisnietas. Tengo una bisnieta acá. ¿Cuál es la bisnieta? A ver, vení, chiquitita. Son los bisbenutos. ¿Cuántos son en total? Eh, ¿de nietos? 10, 13. 3 bisnietos. ¿Hijos? 4. 4. Hay un montón. ¿Todo bien, Guada? Tienen en un micro. Ay, qué lindo tener la bisabuela, ¿o no? Sí. ¿La disfrutás mucho? Sí. ¿Y te acompañas, te llevas al colegio? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Y te compras regalos? Sí. Ah, eso está bueno. ¿Cuál es lo más lindo que te compró? Ay, no sé. Ay, no sabes. Bueno, comprar algo más lindo para que te cuente la chica. La traemos en la televisión y te hace quedar para el trance. Para que lo sepa. Gracias, mi amor. ¡Mua! Sos muy linda. Sí. Como quiera. ¿Querés quedarte? Quedate, ¿eh? Como vos quieras. No, quiere irse, dice. Bueno. Ahí está. Por allá la puerta. A la ciudad de irse. Ah, muy querida. ¿Por qué va a jugar, Javi? Por un aire acondicionado split frío-calor, Lizzy. ¡Eh! Si te lo ganás vas a tener que instalártelo hoy, porque ya después termina el verano. Ah, no, frío-calor. Claro, sirve para todo el año. Es que vamos a jugar a los dados. Ponete de aquel lado, Abu. Esto es así. Vos vas a poner un poquito más allá, porque yo por contrato estoy acá. Vos vas a tener que tirar este dado. Vamos a tener que formar el precio del aire acondicionado split frío-calor. Claro, frío-calor. Entonces, sabemos que empieza con tres. Sí. El dado tiene del uno al seis número. Vos vas a tirar un número y depende de que salga. Si no es el correcto, vos me vas a tener que decir si es mayor o menor. Siempre conviene que salga el uno o el seis. O el seis. Porque son como Dines. Si sale el uno es mayor y si sale el seis es menor. ¿Ok? Sí. A ver, tira el dado nuestra amiga Abu. Abu. A mí siempre me tiro para la Abu. Tres. Tres. A ver, a ver si está el tres. No. Ahora vos decime, ¿para vos es mayor o menor? ¿Qué dicen los nietos, los bisnietos? Mayor. Mayor. Ahí está. Vamos a ver. Tira nuevamente la Abu el dado. A ver, Abu querida. A ver. R. Uno. Perfecto. Excelente. Porque si sale el uno, obviamente es mayor. Y ahora tira nuevamente. Es mayor sí o sí porque después del uno para abajo no hay nada. Así lo podría ser. Ah, pero no tiene el dado. ¡Seis! ¡Sí! Otro como sí. Bárbaro. Buenísimo. Excelente tiro. O sea, sabemos que es menor. Menor. Perfecto. A ver, nuevamente tira el dado nuestra amiga Abu. Último tiro. A ver, Abu. Último tiro. Tres. A ver, a ver, a ver si es el tres. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Qué bárbaro! O solamente si el primer tres es mayor, es correcto y te llevas este hermoso premio. A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Tres! 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 ¡El aire ha posicionado! ¡Vamos! ¡Baje toda la familia! ¡Mirá y vienen a festejar! ¡Eh! ¡Ahí está, Dios mío! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y hoy! ¡Este es el maratón! ¡Espacio! 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 ¡Ay, la saluda la chila también por las dudas! ¡Es una pariente más! ¡Ya no reconoce cuál es el pariente y cuál no! ¡Gracias mi amor! ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Ahí está! Vamos, después tenemos una entrevista exclusiva y vamos a hablar de todo. ¡Andate para allá! ¡Que después nos vemos en la rueda! ¡Porque sos semifinalista del Precio Justo! ¿Querés venir a participar del Precio Justo? ¡Presentate al casting de lunes a viernes de 9 a 16 en Fleming 1101 Telefe! ¡Acá en Martínez! ¡Ahí es! ¡Los esperamos! ¡Hola, Chiche! ¡Hola, Chiche! ¡Me da risa porque Chiche me mira cuando me muestra los cartelitos con unos ojos de deseo! ¡Chiche! ¡Yo te gusto! ¡Está a punto caramelo, eh! ¡Vení a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque yo te veo que me mirás con una carita! ¡Qué linda gorra, Chiche! ¡No, me lo miro bien del programa! ¡Me mirás así como que me desnudás! ¡No! ¡Fijate que en la gorra tiene una gallina! ¿Quién está en la gorra una gallina? ¡Pecker dice! ¡Sí, Pecker! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Gallina! ¡No, no! ¡Soy la marca! ¡Ah! ¡Quiero usar la gallina! ¡Usted ya está... ¡Ah! ¡No! ¡No es la marca! ¡Está esponsoreado! ¡Usted ya mete canje! ¡No! ¿Quién por Instagram agradeció la gorra? ¿Se la regaló? ¿La pagó? No, la pagué. ¡Esta la pagué! ¿Ah, sí? Y en realidad se la robé a la floppy. ¿Quién pagaré? ¿Por esta? Esta se la robé a la floppy. Quiere cogotar la gallina. Se la robé a floppy esta. ¿Es de la floppy? No creo. Porque la floppy para sacarle una gorra... Con lo asquerosa que es. ¿En serio? ¿Es tuya floppy esta? Esta es mía esa. ¡Opa! Comparten ropa. Lo que pasa es que no quieren que se le vea la pelada. ¡No! No lo poncho. No lo poncho. Escuchame. Es un secreto. Hoy está. No saben cómo. ¿Para que no se vea la pelada, dice? Porque quedas feo. ¿Vas a hacer un tratamiento? Mañana. Atento. Mañana voy a la consulta. ¿Y hay que agradecer o te cobran? No, hay que agradecer. ¡Hay que agradecer! ¿Hay que agradecer? ¿Pero qué no vas a hacer que me vas a consultar? Por cada pelo hay que agradecer. ¿Qué vas a ir a decir? Que el hombre te diga, sí, ¿es pelado? No, no. A ver qué se puede hacer. Capaz no se puede hacer nada y ya. Igual tiene. Toda la gente que es muy peluda como usted, así que tiene por todas las partes... Osito. 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 Siempre es pelado de la cabeza. Sí, sí. Se cae. Y ahí... Y abajo... ¿Pasa de vez en cuando la podadora o no? A ver cómo está de acá. Una creció. Ah, está creciendo. Un pullover. Ahí es todo. ¿Pero tiene tipo body o es más tipo remera? No, más tipo remera. Y el nido, el del gorrión. ¿Cómo? El hornero. Hoy voy a sacar. ¿En serio? ¿Se va a sacar un poco? Va a poner la parra. ¿Pero si no te da, ¿a qué le muestra que se tiene que sacar? Los viernes se saca. Después lleva el viernes de nuevo, ya crece. ¿Por el sábado? Vierne el lampiño. Por el sábado y el domingo, ¿y qué hace? El fin de semana. ¿Qué hace los viernes? El fin de semana. Si no puede hacer nada usted. Voy a la iglesia. Ah, bueno, ¿y qué? ¿Qué muestra ahí? ¿A mostrar que no tiene pelos en el pino? Es pesebre. Es pesebre. Es pesebre. Bueno, vaya, chiche. No me mire más así. Cuide el pajar. Pero lo que pasa es que me parece que está así tapado por el gorrión por todo. Capaz se hizo una casa. ¡Claro! Creció y creció. ¿Viste? Una casa muy grande y es mucho gorrión para poca jaula. ¡Está pichonado! Hay que pasar con la guadaña. ¡Esperado! Porque si no, claro. No. A veces a mí me gusta agarrar el pasito y hacer... ¿Cómo? Tiene... Como los cabezos. No, de verdad digo esto. Chicos, no sean malos, pero no sean malos. Pero... Pero Lizzie, aclará por favor. Yo... Hay un pasto largo... Sí. Que vos sacás así y tiene como una... Como un hilita. ¡Ah! Un juguito. Ahora sí. Me encanta mi eso. Sí, perfecto. ¿Cómo se llama Pajabraba? ¿Cómo? Rodo me dijo. Sigamos con el programa. Vamos a llamar a jugar mejor. A. Baja a jugar... Atención. Karina Parrilla. ¡Eh! ¡Adelante, Karin! ¡Hola, Chuli! ¿Cómo estás? Muy bien. ¡Ay, parecés la lechuguita! ¡Estás divina! Que traje dos candidatos. Ay, ¿en serio? ¿Cómo? ¿Pero qué son? No. ¿Para qué elijas? A ver, ¿cuál? Uno, tenemos uno. Ay, ya elegí, te digo. ¿Cómo? Sí, sí. Un amigo también, que no consigue novia. Ah, bueno, pero yo tampoco soy... Mirá qué nariz. ¡Qué presentación! Vos, Lucho, ¿cuántos añitos tenés? Treinta y uno. ¿Y Beto? Treinta y ocho. Ah, treinta y ocho. Y Beto, sesenta y nueve. ¡Ay! ¡Qué edad hermosa! A decir verdad, me gusta más la edad de Beto. ¡Ja, ja, ja! Es simbólico. Es mi papá. Es tu papá, o sea que yo sería tu madrastra. Mi mamá. Ahí está, me encanta. Beto, y escúchame, ¿ya está jubilado? ¡Baila! A ver, vení, baja un poquito, Beto. ¡El Beto! ¡Te mueve el esqueleto! Vení a ver si baila o si baja el esqueleto. Atención. Beto, sesenta y nueve años. Esperá, a ver. Hola, Beto. ¿Todo bien? Todo bien. Escúchame, ¿y qué te gustaría bailar? Vamos, por ejemplo, al centro. ¿De qué zona sos vos? De zona norte. De Tortuguitas. De Tortuguitas. ¿Hay algún centro para ir a bailar? ¿Así en la sección de fomento o algo? Sí, el Club Belgrano. Vamos a ir al Club Belgrano. ¿Y qué vamos a bailar? Cumbia. Una cumbia. A ver. Atención. A ver, por separado. Se vea dentro. Ay, parece ese el uru bailar. ¿Eh? ¿Vien? ¿Vien? Mira como se vea. Es lo que será. Es lo que será. Ay, agarrame un poco. Parece que somos amigos. Aprieta que nos acabó ya. Parece que somos amigos. Ay, Beto. Arriba con chimpel. ¿A la qué mensajiste? ¿Usame? ¿Podemos, tomamos algo? Pero acá no se van a dar cuenta de nada. Ay, pero ¿qué querés que se des cuenta? ¿Cómo se van a dar cuenta de qué? ¿De qué? ¿O de qué? ¿Qué me invitarías a tomar? Una gaseosa. ¡Qué aburrido, Beto! Vení a tu casa. Es una gaseosa. No sabré ni lo que es una gaseosa, por favor, querido. Si le das al trago, tiene una cara de darle al trago. Anda, subí. Subí, ¿eh? A la tribuna. Tres días. Las tres veces que saliste solo con tus amigos me caíste pedo. Así que a mí no me jodas. Así esto no puede ser. Vamos a ver. ¿Qué vamos a cotizar, Javi? Tenemos que cotizar una fuente para muffins de dos pisos. Ay, no sé por qué me quedé bailando juntos. Sí, sí. Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo perfecto. Ay, me encanta. Bueno. Los espectaculares muffins para convertir en cupcakes. Ay, qué divina. ¿Le hizo una repita? ¿Pero un canal de YouTube? No, hácelo vos. Por más rara tiene el muffin. Oh, Libre, un canal de YouTube. Ahí está. Dos materiales. A ver, vamos a ver. Muy sencillo, mirá. Muy sencillo, a ver. Abrís la crema. Ponés. Atención. Ay, ¿le comiste la partecita? La partecita. Le ponés. ¡Uy! ¡No! Es la primera vez que me pasa. ¿Quién quiere? ¿Alguien que quiere? A ver cómo le gustaría. A ver, a ver, a ver, a ver. Un puntito, un puntito de cremita. ¡No! Ahí está. ¿Quién es? Ahí está. ¡Abrío! Pase, adelante. ¿Quién viene? ¡Hola! ¡Bien! ¿Quién viene? ¿Quién viene? No viene ninguno. ¡Berí! Nadie se anima. Ahí viene. A ver, mi amor. ¿Cómo querés? Hola, Ayla. ¿Cómo te gusta? ¿Con dulce o con crema? ¿Con dulce o con crema? Con crema le gusta. A ver, con crema. Poner un poquito más. ¡No! Pero de ahí no, Martina. De acá. ¿De acá? ¿Ponemos? Sí, poner un poquito. Ahí nomás. Ahí está, perfecto. Mirá qué rico. ¡Ah, pará! ¡Muy bien! ¡Hola! Ahí está. Esto parece la cabeza de un duende. De un duende. Con un gorrito. Ay, bueno, pero no tenemos tan... ¡Pegado! Ahí nomás. Cojalo acá, mirá. Esto con Maru Botana no lo ve. Esto te lo decoramos, mirá qué lindo. Sí. Ay, quedó, nos quedó divino, Santi. Tomá. Ahí está. Aprende, Nardalepe. Ahí está. No, así no. Pero queda más lindo. Queda más lindo. Tomá, Román. Ay, qué rico. ¿Para todos? ¿Qué? Son gemelos. ¿Son gemelitos? Ay, esperá que le vamos a dar... Son re parecidos. Fotocopia color. Lo saqué con la... ¡Ay, lo tiraste ahí! Lo saqué con la mano, eh. Se descontroló. Mirá, mirá qué lindo que quedó este. Chicos, nos estamos quedando... Ahí está. Ese yo lo agarré con la mano. Le damos corto de mate. Sigan ahí, mientras nosotros vamos a cotizar. Nos quedamos cortos. El local fue un éxito. Cerró el local. Arrancamos con Juli. Ay, se quedaron las dos. Me parte el alma. Mi nena. ¿Cuánto decís que salen? 1.200. 1.200. Entonces, Norberto. R. 9.50. 9.50. Carmela. 8.50. 8.50. Egu. 1.100. 1.100. A ver, a ver, a ver. Ahí viene Martina con el sobre. Y te digo que la fuente para Máfing cuesta 3.330 pesos. ¡Chuli! ¡Adelante, Chuli! Chicos, no tiene nada que ver porque es de mi familia. Hija hermosa. Qué hojaso, divino. Gracias. Estás divina, delineada. Tiene los mismos. Sí, lo vi. No se los veo siempre porque... No, le miré otra cosa. Escúchame, y el flequillito. Saliste a mí, cauchita. Claro. ¿De dónde sos, mi amor? Yo soy de San Fernando. Ah, claro, tenés razón. No, él es de Tortuguitas. Ah, él es de Tortuguitas. Es verdad. Es San Fernando Tortuguitas. Bueno, no hablemos de geografía hoy. Escúchame, ¿y a qué te dedicas? Ama de casa ahora. Ama de casa. Muy bien. ¿Por qué va a jugar nuestra querida amiga Javi? Va a jugar por 30.000 pesos. Bueno, vengamos por aquí. Vas a jugar al Super Delici. Esto es así, mi amor. Bueno, vos vas a tener que cotizar este changuito lleno de mercadería, pero una posibilidad se la regalamos. Así es. Una posibilidad te la regalamos, pero te podés ganar dos posibilidades más de cotizar. Adivinando si el precio del producto que te vamos a mostrar es mayor o menor. Gracias, Javi. ¿Con qué arrancamos? Comenzamos con un filtro purificador de agua. Muy bien. Ahí dice que sale 1.680. Para vos es mayor o menor. Mayor. Mayor. A ver, a ver, Martina. A ver, a ver. Sí. Ya tenés dos posibilidades. Y ahora vamos al siguiente producto, Javi. Seis copas de vidrio. Perfecto. Ahí dice que sale 2.020 pesos. Para vos es mayor o menor. 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 A ver, Martina. A ver, vamos. Sí. Tres posibilidades. Tres oportunidades para elegir el precio, el valor que tiene este changuito lleno de mercadería. ¿Qué productos tiene, Javi? Tiene dos latas de durazno en almíbar, seis leches en cartón entera, dos bizcochuelos de chocolate, dos brownies en caja, dos paquetes de papas fritas por 500 gramos, dos paquetes de chisilisi y dos paquetes de rollo de cocina por tres unidades. Ay, me encanta. Así que, ¿cuánto? Vamos a usar la primera posibilidad. ¿Cuánto te parece que sale este changuito lleno de mercadería? 1.520, 1.010, 1.975, 1.130, 1.480 o 1.815? 1.480. 1.480. Atención. A ver, a ver, a ver. ¿Vos? No. Pero no importa, mi amor, porque te quedan dos posibilidades más todavía. A ver, ¿cuánto te parece? La tribuna la puede ayudar, ¿eh? 1.520, 1.010, 1.975, 1.130 o 1.815. 1.520. 1.520. A ver, a ver. 1.520. 1.520. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. ¡Oh! ¡Ay, mira! Vamos, Juli, queda una. Una, como dice Javi, una posibilidad más. ¿Cuánto sale? Que si querés te repasamos, ¿eh? Como vos quieras. Ahí sale, 1.010, 1.975, 1.130 o 1.815. 1.815. 1.815. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Oh! ¡No! ¿Cuánto salía? A ver, a ver. Ahí no. Ahí, 1.975. Así es. Ahí, ahí, mostramos el otro. Bueno, no importa, mi amor, chulita querida, porque sos semifinalista de Preción Juntos. ¿A quién? A toda la familia Barbosa. Un saludo para toda la familia Barbosa. Nos vemos en un ratito en la rueda. Y ya mismo vamos a sacar el primer número del día de hoy. El primer participante que va a jugar por el cero kilómetro en el precio justo. Todos los números arriba, estén atentos. Quedan 84 números. Digo, 84 llaves. Así es. Quedan 84 llaves. ¿Se irá hoy el auto cero kilómetro? A ver, a ver, a ver. Atención. Momento de elegir un número y les cuento que el número que salió es el 99. ¿A dónde está? ¡Muy bien! ¡Adelante, chula! Mientras está bajando nuestro participante por el auto cero kilómetro, nosotros llamamos a jugar a... ¡Atención! Héctor de Millán. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ay, Dolina! ¡Hola, Héctor! ¡Ay, ahí está! ¡Epa! ¡Qué urgente! ¡Hola! ¿Todo bien, Héctor? Bien, 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 bien. Bueno, mi amor, vamos. Te vas a divertirse, ¿eh? Sí, supongo. Bueno. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. No, no escucho. A ver. No, hola. A ver, probemos. ¿Cómo? Probemos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ver, ahí. Se escucha 4, 5, 6. 1, 2. 1. 1, 2, 3. 2, 3. Hola, Lizzy. Hola, Lizzy. ¿Cómo andás? Bien, bien. No, no te escucho. No, no te escucho. No, no te escucho. Pero bien, vamos. Vamos a ver. Hola. Ven. ¿Se escucha? Qué maldad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se escucha. Hola, hola. Se escucha perfecto. Mi amor, pobrecito. David, a ver, ¿qué vamos a cotizar? Una cubierta para auto. Ah, mirá dónde. Pero por fin la burla. Es de los robarruetos. Hola, Rubia. ¿Cómo te va? Pero si está nueva, ¿qué va a ser? No, pero la acabo de cambiar. ¿Cómo se la cambió? Sí, 0 kilómetros. 0 kilómetros. Está bien, pero la cambié porque queremos guardar esta nueva, la queremos guardar ahí atrás, ¿entendés? Ahí me encanta. ¿Esta es la de auxilio? Esta. Gomín. Me encanta. Mirá, Rubia, me afeité. ¿Te gusta? Ah, se afeitó. ¿Cómo la ves? ¿Qué vas a hacer con la goma? Acá tiene me gusta como se le hace acá como un pulito. Me queda guinto. ¿Te gusta, Rubia? Ay, espéralo. Me encanta, le queda bárbaro. ¿Usted cambia bien la rueda rápido? Sí. ¿Tiene mucho trabajo de cambiar rueda? Uno sabe la rueda todo el día, todo el día estoy así, todo el día. ¿Todo el día? ¿Y cómo se hace un emparche, por ejemplo? Claro. Atención. ¿Pero él es gomero o mecánico? Pero es mecánico. Vos lo sacás, sacás la cámara. ¿Ah? Mirá que fuera. Pero ya no vienen con cámara la rueda. La cámara. Saca la cámara. Saca la pileta. ¿En la pinjeta? Y buscás el pinche. ¿El pinche? Y burbujea. ¿De qué? Y burbujea. ¿Entendés? Ahí le ponés el pachecito, lo volvés a poner en la rueda y ahí está. Y ya está. Muy bien. Muy bien. ¿Y la gente está pinchando mucho últimamente? Mucho, Rubia, mucho. La verdad que no sé qué está pasando. ¿Usted no pondrá a Miguelito cerca del taller, no? Para que la gente pinche. No, no, Rubia. ¿Sabe lo que son los Miguelitos? Sí. Claro. ¿Qué son los pinchecitos? ¿Los clavos? Los clavitos. Ah, muy bien. ¿No pondrá eso cerca, no? No, Rubia, no. ¿Para decirte una gomería? No, sabe que yo esto no hago. ¿Y está solo? Y qué raro que no está con ninguna chica. No, lo que pasa es que dije hoy, la voy a ver a la Rubia. A mí. ¡Ah, qué bien! Hoy se cayó algo. ¿Y trajo algún piropo? Por supuesto. Cuidado, ¿eh? Porque después... Lo de ayer fue escandaloso. Lo de ayer fue escandaloso, estamos en el 2020. Lo que pasa es que cada vez que te miro, Rubia, es algo muy especial. Me gusta cómo se le hace acá la... La cabiosa. La cubierta. Lo que pasa es que estuve comiendo la fiesta, ¿viste, Rubia? No me fui de vacaciones, estuve comiendo. ¿Pintó un auto rojo? Porque tiene sombras, le quedó pintura. ¿Vos sabés que sí? Un paragolpes pinté. Ah, claro, y se manchó. Qué bien que se mancha. Se mancha prolijo, ¿eh? ¿Te parece? Sí, sí, está perfecto. La mano también está... Ni una mancha de grasa tiene. Ay, sí, se ve re sucio, mire. ¡Mire acá cómo le quedó! ¡Qué bien! ¡Se hace la francesita! Hice un ploteado. No, no, no. ¿Esto sabés por qué? ¿Por qué? Una despedida al soltero. Vidrios. ¡Ah, los vidrios! ¡Claro! ¡Ah, mirá! ¡Ay, pobre, chicos! Yo me estaba riendo, pobre hombre. Es un trabajo de fuerza. Sí, todo vidrio. Todo vidrio ahí encallado en la uña. Y bueno, un piropo para vos, Rubia. Sí. La vida entera. ¡Y! ¿Terminó? ¡Y! No, no, no. Ahí arrancó el primero. ¡Ah! Aguarde, por favor. Espere. ¿Ese ya era un piropo? Está lento el Wi-Fi. Perfecto. Me gustaría que me... Es bárbaro, ¿eh? Chicos, un aplauso. Me dijo un piropo. ¡Bien! ¡Claro! No se entendió. Pero fue contundente. Es como el teto por abajo de la mesa. ¡Eh! Pero falta la primera parte. ¿La primera parte cuál era? Usted ya me dijo el final. Sí. Pará. Primero el remate. Pará. Sos tan bella que me ponés muy nervioso. Me gustaría que me diga un piropo con raíz de paraíso. ¡Uf! Está bien. Aguarde, por favor. Del cielo cayó un pañuelo. Sí. Bordado de ceniza. Sí. Abrí las piernas, mentiza. Que ahí va mi longaniza. ¡Eh! ¡Y el paraíso! Y el paraíso y las raíces del cielo. No, yo soy... En el paraíso. En el paraíso. Del árbol en el paraíso. Bueno, pero yo asocié todo, rubia, ¿entendés? ¿Y qué es lo paraíso? Ah, no, no sé. Ordinaria. Es un ordinario. Va a venir el colectivo y sabe lo que va a hacer con usted, ¿no? ¿Dónde lo va a mandar? Así que momento ahora es de cotizar. La cubierta. Me gustaría meterlo acá dentro de la cubierta como cuando yo jugaba y hacerlo así. A mí no, rubia. A ver, métase. Atención. No. Trae una de camión. A ver. Porque la idea es meterlo a usted ahí. Ay, como juega, qué masculino. Una de tractor. Tírese usted en el piso. ¿Así? Tírese. Ah, ¿al costado? A ver. Y usted gire. Vamos a hacer detener. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi mamá me hacía pileta con la... con una goma de camiones. Ahí está. Vamos a cotizar. Arrancamos con Héctor. ¿Cuánto decís que sale? 3.900. ¿Cuánto? 3.900. 3.900. Norberto. 3.500. 3.500. 3.850. 3.850. Egu. 2.900. 2.900. A ver, Héctor. A ver, a ver. Se pasaron todos. Se pasaron todos. Menos de 2.900 que dijo Egu. Menos de 2.900. Arrancamos Héctor. 3.600. ¿Cómo? 3.600. Menos de 2.900. 1.800. 1.800. ¿Y Norberto? 2.350. 2.350. Carmela. 2.400. 2.400. Egu. 1.900. 1.900. A ver, a ver. Ahora está todo bien. Descuento que la cubierta para auto cuesta 2.500 pesos. ¡Carmela! 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 ¡Ay, Carmela! ¡Mi amor! Hola, Lina. Si no fuera porque lo dijiste en la segunda vuelta, te llevabas los 10.000 pesos. ¡Claro! Justo, justo. ¡Ay, justo, justo! ¡Qué bueno! ¿A qué te dedicas, Carmela? Soy empleada. ¿Empleada administrativa? Me dijeron, chicos, me están pasando mal los castings. Me dijeron que es la profesora de italiano. Ah, profesora de italiano, sí. Ah, también. Parla italiano. ¿Y podemos tener alguna clase de italiano? Sí, cuando tú voy. ¿Qué dijo? Cuando vos querés. Ah. ¿Cómo se dice? Cuando tú voy. Cuando tú voy. Escuchame. Y Chiche, venga, que va a aprender italiano por si lo mandan a... A la RAI. A la RAI a trabajar. No, podrían venir los socios con Cipriano. Los dos, los dos. Claro, para vender el formato. Esto es así. Ellos son los creativos de los juegos, de los grandes juegos que ustedes ven nuevos acá. Querida Carmela, como el que va a jugar ahora en un ratito. Ellos dos son los creativos. Son impresionantes. Los buscan de todos los países. Capito. De todos los lugares. ¿Cómo estás, Cipriano? ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo son sus redes sociales? Porque me preguntan mucho. Por ejemplo, el Instagram. ¿Cómo? Cipriano, guión bajo, ok. Cipriano, guión bajo, ok. ¿Vio? Le puso guión bajo al Instagram. Eso es una mente brillante. Innovador. Sí, debe explotarnos. Y ok atrás como para identificar qué es él. Eso es bárbaro. Sí. Es de poca gente eso. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros queremos mandarlo a Italia. Sí. Porque ellos van a ir a explicar el juego. Por ejemplo, todos los juegos podrían explicar cuál, ¿te parece? ¿Qué inventó usted? ¿El Super Delici? El Super Delici, el que pasó recién. Ellos tendrían que llegar ahí a la RAI. A Roma. Hola, soy Chiche y yo soy Cipriano. Somos los creativos del Precio Justo de Argentina. Chao, somos Chipi, el otro. Chiche es Cipriano. Y volvemos... Los creativos del Precio Justo. Somos los creativos del Precio Justo de Argentina. Para la Italia. Exacto. A ver, entonces, repite, Chiche. Atención. Chao, soy Chiche. Chao. Chao. Chao, soy Chiche. Sono Chiche. Sono Chiche. Y soy el creativo del Precio Justo. Sono el creativo del Precio Justo. Sono creativo del Precio Justo. Justo. Oh, Justo. El Precio Justo. Con C-H. Hola, soy Cipriano y soy el que inventó el supermercado de Lizzy. Chao, sono Cipriano. Y sono quello que ha inventato el... ¿Cómo era? El supermercado de Lizzy. A ver. Chao, sono Cipriano. Chao que inventó... Chao. Chao. Chao que inventó el supermercado de Lizzy. Pero muy bien. Pusto, pusto. Cómo se nota que son varios. Es fácil porque ellos son genios. Capo Cañonieri. Gracias, chicos. Yo no sé. Este programa les queda chico, ¿eh? Sin buen güey. Va. Lizzy. Ay, qué bueno morir en vivo. Sería genial. ¿Pasó alguna vez o no? No, creo... A ver, vamos a ver entonces. Momento, Javi. ¿Por qué va a jugar Carmela? Vamos a jugar a más o menos por una heladera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y vas a jugar al más o menos. Uno de los juegos inventados por nuestro grupo de creatividad. De acá del Precio Justo. Esto es así. Vas a tener que cotizar esa heladera. Ahí dice que sale 43.800. ¿Y vos? Chicos. ¿Qué pasó, Martina? No sé, se rompió. Se le cayó algo dentro de la heladera. Te damos una nueva, no te preocupes. Dice que sale 43.800. Vos me tenés que decir si para vos el precio es más o menos. A ver, ¿cuánto cuesta la heladera? Más o menos de 43.800. Menos. Menos, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Sí! ¡Vamos, Lorena, veras! ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias. Gracias a tú, eh. Te manda saludos a los amigos tuyos. Ay, genial. ¿Quién? Cristiano Yola y Mariano Martínez. ¡Ay, Marianito! Lo conozco. Un besito enorme. Ahí está. Ah, claro, si me manda saludos es porque me conoce. Y ahora sí, momento de irnos al estudio número 63, donde están los próximos cuatro participantes. ¡Hola! ¡Correntina! ¡Bienvenido! El paisa, Azul y Pancho. Hola, Azul. Bienvenidos. Vamos a jugar ahora. Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Un perro de peluche gigante! ¡Ah! ¡Lindo! A ver, Correntina de mi corazón. ¿Cuánto decís que sale? ¡Mil quinientos! ¡Mil quinientos! El paisa... ¡Tenía ochocientos! ¡Tres mil ochocientos! ¡Tres mil ochocientos! Azul... ¡Dos mil ochocientos! ¡Dos mil ochocientos! Y Pancho... ¡Dos mil setecientos! ¡Dos mil setecientos! Y ahora sí, ya les voy a decir que... Un momento, por favor. No, pero por supuesto, te espero. Ahora sí, momento de decirles que el peluche cuesta... ¡Dos mil cuatrocientos noventa pesos! ¡Correntina! ¡Adelante! ¡Tené Corriente! ¡Corren, querida! ¡Correntina! ¡Correntina! Vecina de provincia, Chaco y Corriente. ¡Ay, el puente de Chaco-Corriente! ¡Sí! ¿De qué parte de Corriente sos? ¿Qué tal? A mi Corriente es por algo. ¡En donde te conocí! Correntinita y boté del día del color rubí. Y tú... ¡Dale, señor! ¡Continuará! No, porque yo... Ahí está. ¡Tomate una dosis de chamamé! ¡Una sobre... ¡Eso! ¡Correntina como los esteros! ¡Más Correntina! ¡No se puede conseguir! ¡Un bailarín! ¡Chico, vamos a bailar un chamamé! ¡Vení, paisa! ¿Cuál es muy llama? ¡Vení, paisa! ¡Que venga el paisa! ¡Vení, vení! ¡Vení, vas a bailar con Rodo! ¡Y se armó, querido! ¡Vení, Rodo! ¡Una Correntina! Ahí con el abuelo. Con el abuelo. Vení vos, paisa, conmigo. ¡Agárralo, agárralo! ¡No tengas miedo! Está medio duro igual. Con relaciones. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Eso! ¡Ah, muy bien, Rodo! ¡Es, Rodo! ¡Mira cómo se menea! ¡Porque eres cinco de Moscú! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro! A ver, un aro, decíle. ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Del cielo cayó una rosa. Y en el campo la recogió. Acá tengo una chaqueñita, que es una flor de amor. ¡Eh! ¡Aquí, Roda, como! ¡Vamos! ¡Aro, aro, aro, aro! Le tiene que decir a la señora algo actual, porque si no, no va a entender las palabras. Que no sea en latín, me refiero. ¡Claro! Bueno, vamos a... Parece que no le gustó. Ahí está. ¿Otra, no tenés otra relación? Mirá, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho, la república. ¡Vamos! ¡Argentina! ¡La sabía modificada! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina como el chimichurri! ¡Argentina! ¡Eso! ¿Por qué va a jugar la correntina, Javi? Por todos estos premios, Lizzy. Un scooter para niños. ¡Eso! Una lustradora. Y como si esto fuera poco, hay más premios. Seguime, tenemos un microondas y una máquina para pastas. Mirá, mi amor, ahí están los cuatro productos. Y hay uno que sale 8.150. Ese es el único que no tenés que adivinar, porque vas a jugar al precio peligroso. De los cuatro productos, ¿cuál decís que no sale 8.150? Que no sale 8.150. El último ya. La máquina para pastas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente producto que te parece que no sale 8.150. La lustradora, el microondas, el scooter para niños. El microondas. El microondas. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La correntina, Navarra! Última posibilidad. A ver, si adivinas ahora cuál no sale 8.150, le llevas todos los productos a tu casa. A ver, a ver. El scooter para niños o la lustradora. ¿Qué dice la tribuna? La lustradora. La lustradora, dice nuestra correntina, ni miró a la tribuna. Me encanta. A ver, a ver, a ver. A la una, Lizy. A la una, a la dos y a las tres. ¡Sí! ¡Ganó los cuatro premios! ¡Qué feliz anda, mi gauchito ayer! ¡Ay! ¿A qué? Al gauchito gil. Al gauchito gil, ahí vino. ¡Ay, qué divina! ¡Felicitaciones! Vino con toda la familia. Todo el corriente, se está feliz. Se ganó los cuatro productos. ¿Vos sos la que baila el chamamé? ¿Las dos se vinieron de vacaciones o viven acá? No, vivimos acá. ¡Ay, vámonos bailando chamamé todos! ¡Y tomate una dosis de chamamé! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡La peña de Lizy! ¡Ay, hasta que lleguemos termine el programa! ¡Vamos más rápido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Un homenaje a Corrientes! ¡Dale! ¡Felicitaciones, Sonata! ¡Gracias! 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 ¡Fútbol del día de hoy! ¡Ya vamos a jugar a... ¡Atención! ¡Cecilia Romero! ¡Eh! ¡Adelante! ¡Ama! ¡Bienvenida! ¡Pero Eli, querida! ¡Qué pelazo! ¡Mirala! ¡Gracinada! ¡Gracinada total! ¡Y Alice! ¡Hola, bombona! ¿Bien? ¡Bien, todo bien! Bueno, me alegro. Javi, ¿qué vamos a cotizar? ¡Un parlante portátil! ¡Perfecto! ¡Sí, creo que vamos! Hermoso ese parlante. ¡Es divino! A ver, Eli, ¿cuánto decís que sale? ¡Siete mil quinientos! ¡Siete mil quinientos! ¡Paisa! ¡Seis mil! ¡Seis mil! ¡Azul! ¡Tres quinientos! ¡Tres mil quinientos! ¡Sí! ¡Tres cuatrocientos! ¡Tres mil cuatrocientos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Atención! ¡Les cuento que el parlante portátil cuesta seis mil ochocientos pesos! ¡Paisa! ¡Adelante, Paisa! ¡Epa! ¡Hola, Bobbom! ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De 25 de mayo. ¿Con qué viniste? Vine solo. ¡Apa! Desde el 25 de mayo, esperando. Podemos ir a comer a la casa de mi amiga Adriana Vidondo y de Guille Vidondo allá a 25 de mayo. ¿Son de ahí? ¿Lo conocés? ¿A los Vidondos? Sí. Ah, bueno. Prepará un asadito que me voy... Bueno, viste que siempre se dan las amistades. ¿Cómo te parece? ¡Opa! ¿Cuántos añitos tenés? 35. ¿Estás casado? No. Ah, ¿dónde está la señora? ¡Atención! ¡Chico, pero... ¡Ea! O sea, yo ya me saqué el pasaje en micro para llegar a 25 de mayo. Ya tengo todo arreglado. Se casó el 24 de mayo. Me casé, te hicimos todo. Y vos, ¿y vos sabés que tenés esposa? O sea, yo llego a 25 de mayo, bajo. Le pido a Adriana, ya mi doctor, que me preste el baño para darme una ducha, un brasil. Y voy a tu casa y me atiende tu mujer. ¿Cómo puede ser esto? ¡Escandaloso! ¿Quieres una explicación? Vivo en el campo. Ah, ¿viven en el campo? Y me siga haciendo señas. ¿Cómo no te llevo al campo? ¡Ah, me encanta! ¿Y qué comeríamos en el campo? Y lo que vos quieras. ¡Costillá! ¡Ay, qué rico! Me encantan perdices y somos felices. Bueno, ¿hace cuánto que están juntos? 17 años. ¡Ah, 17 años! ¡Juntos! ¿Cómo? ¿Mañana es el cumple? ¿Y lo festejan allá el 25 de mayo? ¡Bárbaro! ¡Te invite, loca! Vamos todas, las secretarias, todos con el hambre que tenemos. O sea que te podés ganar ahora el regalo justo. ¡Claro! Javi, ¿por qué va a jugar el Paisa? ¡Paisa vas a jugar por una aspiradora robot! ¡Eso! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Le vas a jugar a Chique el precio. Ahí dice, es impresionante, dice que sale 299.380. Pero hay un número que está de más. Dentro de los paneles rosa. El 2 en azul y el 0 en azul está bien. ¿Qué número te parece que hay que sacar? ¿Cualquiera de los 9, el 3 o el 8? El 3. El 3, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Vea que para él sale 29.980. A ver si gana el regalo para su esposa que mañana cumple año y todos 25 de mayo va a estar de fiesta. ¡La una! ¡A las dos! Y a las tres, ¡vamos! ¡Bienso! ¡Felicitaciones, Paisa! ¡Felicitaciones, presión! Hoy bajan todos a festejarme y canta. Ahí está, vienen a festejar. ¡Ahí festeja! ¡Muy bien! 25 de mayo presente. ¡Ay, el chofer las trajo! ¡La suegra! Ahí está, felicitaciones. Pasá la mañana bárbaro. Disfrutá hoy, no te digo nada porque es mala suerte. Y ahí está, nos vemos en un ratito en la rueda, amor. Y el fin de semana que viene hasta el periodo. Y ahora sí, vamos a sacar otra bolita. ¡Esto! Otro número para el auto, cero kilómetros, que hoy quedan 84 números. Así es. ¡Ay, cómo insisto para las llaves! ¡Ya ves! 84 llaves. ¡Atención! Una abre el auto, cero kilómetros. ¿Será hoy que elegirán esa llave? Yo tengo un presente, un número que me gustaría, pero no lo digo porque por las dudas. A ver, a ver. A ver, a ver, porque si gana o si pierde. ¡Claro! Les cuento que el número que va a jugar por el auto en el día de hoy es el 58. ¡A ver, a ver! A ver, a ver, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Felicitaciones! 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 Ahí acompaña la chirita. Ahí está muy bien. En un ratito nomás vamos a jugar por el auto. Y ahora sí llamamos a jugar a... ¡Atención! ¡Adrián Romero! ¡Adelante, Adrián! ¡Adrián Romero, Adrián! ¡Adrián Romero, Adrián! ¡Adrián Romero, Adrián! ¡Hola! ¡Hola, bebé! De cara de pequeño saltamón Hola, ¿qué tal? Bien, Abel De Raman Pancoroto ¿De dónde sos? De Delviso ¿De quién es? De Raman ¿Quién es? De compañero Especialista en deportes en edad Ah, ¿quién es? El de compañero Me hace poner colorado Me hace poner ¿De dónde sos? De Delviso, Pilar Ay, Delviso, cerca de casa ¿Y tenés novias o todo? Eh, no, soltero ¿Estás solterito? Soltero, exacto Pelado y soltero Claro Claro Justo en mi casa Queda también Delviso, así Hacés Hudson Pero das toda la vuelta No, pero claro Está lento Viene, mirá Hacés Hudson Ven a Zategui Agarrás ahí Te metés en el río ahí Te metés por el camino de tierra ¿Qué vas por el río? Te vas a El Riplo, Riplo Adelviso Ahí Pero justo ¿Cuántos añitos tenés? 29 añitos 29 años Mirá Yo este año cumplo 31 31 Te aporte 31 años 31 No hay nada No hay nada Cumplé 50 años Vamos 31 años Agresivo ¿Vos 50 o el viejo 80? Qué bien tener la piel Quedaba menos Escuchame ¿Y de qué signo sos? De Libra ¿Cómo yo? No, como yo ¿Cómo de Libra? Yo cumplo ¿Cuándo cumple el olivriano? Yo cumplo el 10 de octubre Bueno, el 24 de septiembre termina Claro Ahí pasa Se estiró entonces Yo cumplo el 25 de septiembre justo acá Claro Ahí Escuchame ¿Y a qué te dedicas? Soy vendedor Ay, yo soy compradora ¡Feliz coincidencia! ¡Feliz coincidencia! ¿Cómo es el destino, no? Sí Cuando El destino es tremendo lo que marca Está escrito en los libros, ¿no? ¿No te das cuenta? ¿Qué decís azul vos? Pero por supuesto Pero claro Sí ¿Y qué vendés? Compralo Autos De esa marca Ah, dárbaros Vendedor de concesionarios Me encanta que necesitamos comprar Vamos a comprar entonces Son muy chamulleros los vendedores de agua Tenemos que comprar más Hay que ser venido chamullero Por ejemplo, ¿y se lo puedo comprar en cuotas? Exactamente ¿Puedo pagar con...? Sí Miren todo Taca, taca ¿Le puedo dar un anticipo? Por sorteo o licitación Claro Si querés acá En primera cuota En primera cuota Ah, ¿en la primera cuota retiro? Exactamente Ah, me encanta eso Solo con Denei Solo con Denei Uy, con el Denei Vamos a ver Ahora, Javi ¿Qué vamos a cotizar? Un termo de acero inoxidable Perfecto Perfecto Ay, es como el termo de mi compañero Peto ¿En serio? Sí, espectacular Está riquísimo Ay, matecito Voy a tomar un mate Matecito Entre riano ese mate Mate entre riano Claro, porque no mojás toda la yerba Muy bien ¿Cómo ven y vamos, chitita? Y escuchadme Porque la chitita también está sonrera Es casi entre real la chita Claro, porque es de Zárate De Zárate Ya está Por un puente Este es el termo que vamos a con ¿Vos a veces me armás de azul? Sí, no ¿No tomás? Sí, tomo Pero me gusta que me ceben No, no, no Toma Que ya tomamos así Que tienen el pelo Toma, bochinita Atención Ahí está Ojo ahí, Lizy Toma El lado ¿Qué haces? Somos amigas Vamos a todos lados Y siempre tomamos mate así ¿Querés que vayamos para del liso? ¿Una vez cada una? ¿Una vez cada una? ¿Puede ser? ¿Cómo? Está nerviosa Sí, sí, sí Bueno Pesó a transpirar Pancho, ¿vos querés invitarnos a tomar mate a tu casa? ¿Cómo? Sí ¿Sí? Cuando quieras Viene el mate listo Nos invita ¿Querés que te tomemos un mate acá también? Empezó a hervir la pava ¿Alguien va a volver a meter a la floppy? Escuchame ¿Y querés que te vayamos a tomar mate a tu casa? Por supuesto Ay, por supuesto No, que no Ay, me encanta Vas a ser bienvenida a mi casa ¿Cuánto fue la última vez que tomaste mate? Ay, hace mucho Hace mucho Ay, vamos a hacerle tomar uno Le silba la pava Te ayudamos ¡Ereano, señora! Ahí está Chicos, acá Acá no toma mate el que no quiere Vamos a cotizar Arrancamos con Abel ¿Cuánto decís que sale el termo? Dos mil cuatrocientos Dos mil cuatrocientos Azul Dos mil doscientos Dos mil doscientos Pancho Dos mil tres cincuenta Dos mil tres cincuenta Eli Dos mil quinientos Dos mil quinientos A ver, a ver, a ver Ya mismo Ay Se pasaron todos Se pasaron todos Menos de dos mil doscientos que dijo Azul A ver, Abel ¿Cuánto? Mil novecientos cincuenta Mil novecientos cincuenta Azul Mil quinientos Mil quinientos Pancho Mil cuatro cincuenta Mil cuatro cincuenta Eli Mil novecientos Mil novecientos A ver, a ver, a ver Les cuento El termo de acero cuesta Mil ochocientos setenta y cinco pesos ¡Azul! ¡Como el mar azul! ¡Eso, a ti, mi corazón! ¡Y tuve suerte! ¿Viste? Ay, qué lindo No sé, no me interesa no poder ganar nada Pero quería verte ¡Ay, está bien! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Te admiro mucho y te veo Y sí, me alegras todas las mañanas Es verdad que alegras ¡Ay, muchas gracias! ¿De dónde sos, mi amor? Yo soy de Ramos Mejía De Ramos Mejía ¿Con quién viniste? Con mis hermanas ¡Las hermanas! Vinieron las chicas ¡Mirá las hermanas! Vinieron las hermanas Tefi Vicky Viernes Aterre Eva y María Eva y María Y son tremendas ¿Tomaron mate, chicas, últimamente, ustedes? ¡No! ¡Sí! ¡Matera! ¿No están tomando? No están tomando nada ¡No! ¿Van a estar a pico seco? Sí, al pico sequísimo ¡Una bombilla! Escuchame, pero ¿tienen ganas de tomar o no? Y, no sé, Eva, pero la otra me parece que sí es a... ¡Eva! ¿Dónde está ella? Vení ¡Bajer, chica! ¡Bajer! Las tres hermanas Tenemos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así que María, vos sí tenés ganas de tomarte algo? Sí Sí, hola, un punto, mi amor Mirá los ojazos Hola, mi vida Hola, mi amor ¿Y vos tampoco no estás tomando nada? Nada La presión sube mucho ¡Se toma la presión! A ver, tenemos que ubicar a tres Estaba Rodo, ya me subió Ay, pues solo por mirar, vamos a mirar más cerca Vengan, vengan las tres, vengan las tres Ahí está Atención Ahí está Hola La bombilla ya está lista Ay, este es el boliche Vinimos a este boliche, acá está el de seguridad Un beso, le quiero presentar Eva, Rodo Háblenle fuerte porque no escucha Ahí está ¡Ah! Vivo nadando en esos ojos ¡Opa! Está envuelta para regalo Vivo nadando en esos ojazos Sí, qué ojo, mirá Mirá lo que son ¡Qué ojazos! Hermoso ¡Ay, es tremendo! No sueño toda la noche ¿Lo soñás toda la noche? ¿Y qué soñaste? ¿Tuviste un sueño erótico? Son catalanas No se puede decir, dice lo que soñó No se puede decir Está prohibido La chica de Rodo Mirá cómo sueña Bueno, acá tenemos Tenemos a Rodo Tenemos la primer candidata Ya tenemos... No, sí, te vas a... Seductor de Paddy No le pregunte si quiere Y acá, mirá Tengo para vos, María Mirá lo que tiene ¡Uh, María! Lo que vas a tener que trabajar Es un termo gigante Acá, María No quiere saber nada, María ¿Se quiere ir? Hola Mirá Si querés tomar mate acá ¡Uh! Este ya viene con bizcochito incorporado Es un escón Mirá ¡Uy! Rubia Pero por favor, qué rápido le crece la barba ¿Qué pasa, Rubia? Me parece que son las hormonas ¿Qué hormonas? De tantas mujeres lindas que hay acá Ah, escúcheme Te presento Lo conoce Néstor María Catador de pensionada Ahí es A ver, María ¿Cómo está, María? ¿Te gusta algo? Con él, sí ¿Sí? ¿Te gusta un poco para tomar mate? Sí Es muy bueno ¡Opa! Tiene un piropa para María Para decir Ojo, eh Que hace mucho no toma mate Sea cuidado Que no te quede un pico de presión ¡Claro! María Me gustaría hacer papel Para envolver este bombón ¡Sí! Muy bien Néstor Néstor Estuvo bárbaro Gracias ¿Uno más tiene? Por supuesto A ver Morucha ¿De qué se ríe? ¿Es que? Morucha Pero si no es morucha Aguarde, por favor Rubia Juguemos al diptongo Mientras vos lo buscás Yo te la pongo ¡No! ¡No! ¡Echaron! ¡Ya tiene! ¡Lo agarró! Ordinario Como empanada de pochoclo ¡Ay! Azul Azul de mi corazón Vamos directamente a decirte ¿Por qué va a jugar azul, Javi? Por estos premios Lizzy Un espectacular Proyector Y un skate eléctrico Pero bárbaro Azul de mi corazón Vamos a jugar al switch Switch Esto es así Ahí dice que el proyector Sale 18.459 Y el skate eléctrico 15.500 Vos me tenés que decir Si lo dejas así O si querés hacer switch O sea, si cambia los precios ¿Qué hacer? Lo dejo así Lo deja así, dice A ver, a ver, a ver A la una A la dos Y a las tres A ver, a la otra Ganó los dos productos Azul Felicitaciones Ahí viene otra vela ¡Ay, chicas! ¡Qué manera de festejaros! Me siento soldado ¡Cuánta alegría! Gracias, mi amor Gracias Que sean muy felices Nos vemos en un ratito En la semifinal Porque en la rueda ¿Vale? Y además pueden participar Por el cero kilómetro Claro ¿Qué te dice? ¿Sí? Mira dónde tiene el número Escondido Muy bien Y ahora sí Ha llegado Estoy ahí fatal Se me cae un bretel Estoy muy fácil Y no sé qué me pasa Momento de la rueda ¡Eso! Dos de todos nuestros De estos semifinalistas Van a ser los finalistas Del día de hoy Ya está la ABU Bienvenida a ABU Tira la rueda a la ABU ¡Vamos! ¡Tira la rueda para la ABU! Llegaron aire acondicionado ¡Eso! Entran todos los chicos Entran todos los chicos A padecer el pasito de la rueda ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡35! Pero qué energía la Chuli Para tirar la rueda Impresionante Al lado ¡Ven a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vienen! ¡Ojo! ¡Ey! ¡A ver, a ver! ¡25! Segundo lugar Segundo lugar Para la Chuli Y ahora Carmela de mi corazón Tira la rueda a Carmela ¡Vamos Carmela! ¡Ida la rueda para Carmela! Llegan una heladera En el más o menos ¡Y saca 100! ¡Si saca 100! ¡Se lleva 20! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! No alcanzó No alcanzó Gracias, Carmelita Correntina Tira la rueda a la correntina ¡Vamos, correntina de mi corazón! ¡Gira la rueda! ¡Gira la rueda para la correntina! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué bailó? ¿Cantó? Ahí a ver si... No Tiene que ser un poquito más fuerte Porque no dio la vuelta Más fuerte Un poco más fuerte De nuevo A ver, a ver, a ver Gira la rueda a la correntina ¡Vamos! Ahí estamos Ahora sí me decía Javi Que qué ganó Ganó todos los premios ¡Eso! En su juego Ahí tenemos 60 ¡60! Primer lugar Primer lugar para la correntina Gracias, Chuli Gracias, Chuli Paisa Tira la rueda El Paisa De 25 de mayo Tira la rueda ¡Vamos! ¡Epa! ¡Eso! ¡Ay, pero qué fuerza! ¡Paisa! ¡Eso! ¡El Paisa ganó Una aspiradora robot! ¡Eso! Que se lo va a regalar Mañana a su esposa ¡Claro! ¡Y a ver cuánto Saca el Paisa ¡40! ¡Segundo lugar! ¡Segundo lugar para el Paisa! Y ahora, Azul Tira la rueda Azul ¡Vamos, Azul! ¡Momento para Azul! Por ahora, la correntina Con 60 Paisa Con 40 ¡Exacto! A ver, a ver, a ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡Bien! ¡Sesenta y cinco, sí! ¡Primero lugar! También es la finalista Del Precio Justo ¿No? Así es Azul a la vidriera Número 1 Y Correntina A la número 2 Paisa, muchas gracias Ahí está Ustedes vayan acomodándose ahí Porque yo... ¡Ah! Ya voy a ir a jugar por el auto Ya está Ya saqué los tres números Me había olvidado Ahí está Llegando la llave Vamos, llegó el momento De jugar por el auto Cero kilómetros Pasen, chicas Pasen en orden Primero, Chela Primero, Chela Que sacó el 99 Y Yanni Que sacó el 58 Muy bien Chela Quedan 84 llaves Chela va a elegir una llave A ver, a ver, a ver, a ver Elige La llave número 24 24 nietos 24 nietos tiene Por eso Agarran Y esperame por allá Chelita de mi corazón Y ahora vamos Y ahora Yanni Agarra también Elige una llave Y eligió la llave Número 7 Segura Muy decidida Y vamos ya A meternos al auto Para ver Qué sucede En primer lugar Ay, qué Chela Chela, pero qué Brash que te hiciste Para venir al precio justo Llave 24 8 nietos Sí 8 hijos Y 24 nietos Ay, por eso Elegiste el 24 Esta es la llave ¿Y sabés manejar? No, no Tengo auto Ay, bueno De última Te lo llevas empujando A ver Chelita de mi corazón ¿De dónde sos? Soy de Visa TC y Urlinga Urlinga ¿Y con quién viniste acá? Vine con mi hija Soledad Ay, con la hija Soledad Ojo, Sole Que acá Nuestra amiga Se puede ir con el auto Te puede llevar mamá En el auto A ver, Chela Pone la llave La vamos a poner acá Mirá A ver, ponen a vos Ahí Atención Llave 24 La llave 24 A ver, Chelita A la una A las dos Y a las tres Giro No A ver, yo pruebo Por las unas Pero no Gracias, Chelita Por haber venido Divinas saludos Otro día veniste Con todos los nietos Me encanta Bajate Ahí está Y si tenés un hijo Me lo presentás Que por ahí te doy Dos hijos varones Bueno, por ahí te doy El nieto 25 Que lo traes Gracias, Precios Va, si es un milagro Ahora estoy mal Allá Mirá como cerró la puerta Y quedé solita en el auto ¿Dónde está? ¿Dónde está, Yanni? Ahí está Muy bien, mi amor Ahora sí Perfecto Bienvenida, Yanina Querida Qué peinadente Dios mío Pero como dice mi amiga La Durán Te hiciste ese flash Y te arruinó la humedad ¿En serio? ¿De dónde? Ay, qué vaguita que sos vos Vamos a ver Escúchame Espera, mi amor No pongas todavía la llave ¿Sos de Corrientes Y vivís acá? No, yo soy de acá De Buenos Aires Tu abuela es Corrientes Y vos sos de acá De Buenos Aires ¿De qué parte? De Suárez ¿Y sabés manejar auto? No No Opa Se lo lleva empujando Si gana Te entrego la llave número 7 Te entrego el 7 Y ahí está A ver, Yanni, querida La 1 A las 2 Y a las 3 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me prebo yo Por las dudas No, mi amor Igual Gracias por haber venido Muchas gracias Y ahora Quedan 82 Dos llaves Para llevarte El 0 kilómetro Una más Y no jodemos más Una más Si tenemos tiempo Hacemos una más Pero ahora les quiero decir Los primeros 100 Que lleguen el lunes Van a tener 82 posibilidades De llevarte De llevarse El 0 kilómetro Para su casa Y ahora sí Estamos azul En la vitriera número 1 Y la correntina En la vitriera número 2 Javi A ver ¿En qué consiste La vitriera número 1? Cocina con diseño vintage Mirá Una licuadora Con jarra de vidrio Además Un molinillo De café manual Le agregamos Una pava Jarra eléctrica Una mesa vintage Más 4 sillas Más la vajilla Y una heladera Bajo mesada Lizy Ay divina Hermosa Chicas hay comida Hay de todo ¿Cabecito? Guardame algo Te guardo ¿Qué querés? Guardame a ver Que tenés chinita Tenés sanguchito Tenés manzanita Sanguchitas Me gustaría Cerezas Rico Voy a agarrar una cerecita Y después voy a hacer una de tostada Y una manzanita Ya te la preparo Me estoy cuidando ¡Viva la cocina! Ahí es ¡Una semilla! ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Miren qué increíble A ver qué pasó ya No hagas aclaración Esto con Susana Esto con Susana no lo ve ¡Ay no! ¡Correntina! A ver, a ver Mejor que no A ver, a ver Ahora Decime Azul ¿La cotizás vos O se la pasás a la correntina? La paso Se la pasa a la correntina Pasa, bueno ¿Querés que repasemos O está bien así? Repasamos Repasamos, Javi Hay que cotizar Una licuadora Un molinillo de café manual Una pava jarra eléctrica Una mesa Cuatro sillas La vajilla Y la heladera bajo mesada A ver, correntina de mi corazón ¿Cuánto decís que sale La vidriera número uno? A ver, a ver Treinta mil Treinta mil pesos Dice la vidriera número uno Nos vamos a meter Ahora A la vidriera Número dos Mi living Tecno Mirá Todo lo que tenemos para vos Una espectacular notebook Más un celular smartphone Más un Smart TV De treinta y dos pulgadas Y como si esto fuera poco Una consola portátil De videojuegos Lizy Eso A ver, azul A ver, mi amor Decime ¿Cuánto te parece Que sale 55 55 mil pesos Dice azul Que sale la vidriera número dos Ya tenemos cotizadas Las dos vidrieras Y el único secreto Acá en el precio justo Como le digo siempre Es no pasarse Si ninguna se pasó Va a ganar Quien menos diferencia tenga Así es Y si alguna dice El precio justo De su vidriera Se lleva las dos vidrieras A la casa ¡Eso! Recuerden Que este domingo Se viene el especial Famoso Del precio justo Con una sorpresa No es una sorpresa ya Porque se esperaron Acá no están las promociones Ya están todos lados Voy a tener El honor Sí De cazar en el precio justo Especial famoso ¿A quién? Al señor Jacobo Winogran Y a la señora Silvia Zules Se casarán aquí En el precio justo Van a cenar su amor Sus 34 años 34 años De amistad Ininterrumpido A veces agarraban un poco En contar Todo eso Nos vamos a tener Este domingo En el especial famoso Y ojo Porque viene una persona Muy pero muy especial A participar De este casamiento ¡Claro! Así que este domingo No se puede perder El precio justo Especial Vamos Así es Guardar como Y ahora sí Momento de decir Que la correntina Dijo que la vidriera Número uno Sale 30 mil pesos Y la vidriera De la correntina Cuesta 66 mil 500 pesos Sigue en carrera ¿Qué es? Tiene una diferencia De 36 mil 500 pesos Es bastante Pero todavía no se sabe Quién ganó Vamos a ver A ver Si Azul se pasó Son las ganadoras Por ejemplo Azul Dijo ¿Qué dicen las hermanas de Azul? ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Dicen? ¿Muy bien? ¿Está bárbaro? Y a ver ¿Y qué dicen los parientes De la correntina? Ahí están Están en duda Más desanimado No le tienen fe Ojo No compartas nada Si vas a ganar Vamos a ver Azul dijo que su vidriera Sale 55 mil pesos Y la vidriera de Azul Cuesta Ay, ay, ay No te pasaste Azul Así que una de las dos Va a ser la ganadora Del día de hoy A ver, a ver Ay, no sé Entonces Decís que soy tan dura Para sumar A ver La vidriera número dos Cuesta 72 mil 700 pesos Azul es la ganadora Del día de hoy Le saluda con la correntina Baja las hermanas a saludar ¿Sabés Azul cuánto ganaste? ¿Cuánto? Azuleta Ganaste 106 mil 659 pesos Impresionante Gracias por venir Gracias, gracias Mil gracias Me quería conocer a vos Pero me llevo un premio Si llevas premio Nos conocimos Hicimos de todo Vení cuando quieras Vengan a participar por el auto Que quedan 82 llaves Vengan el lunes Gracias mi amor Un beso Felicidades ¿Vamos para la vidriera o no? Claro Vamos Vamos para la vidriera Vamos para la vidriera número dos Acá está todo esto ¡Melicitaciones! Gracias a vosotros con tu familia Con tu familia Con tus hermanas Gracias Gracias tribuna Gracias Javi Gracias a todos Gracias Néstor Gracias Martina Gracias Chinita Nos vemos el domingo Con el especial Famosos del Precio Justo Chao Hasta el domingo Quea día Estaba Supósito Javi La diapositiva La diapositiva